¿Quién fue Mahoma? Primera parte. Mahoma, la meca 26 de abril del año 570 d.C. Medina, 632 d.C. Líder religioso, considerado como el fundador del Islam y máximo profeta de esta fe. Asimismo, los seguidores del Islam consideran a Mahoma como el vehículo humano a través del cual Alá hizo llegar a los hombres las alayas que conforman el Corán. En sus primeros años, Mahoma fue criado por una nodriza beduina. Posteriormente, fue criado por su tío Abud Talib y su esposa, después de haber perdido a sus padres y abuelos. Desde joven, su tío le enseñó el trabajo de comerciante de caravanas. Llegado el momento, y por no contar con capital propio, su tío le recomendó emplearse como comerciante de caravanas al servicio de una joven viuda y rica, de nombre Hadilla, con quien se casó posteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!